Bienvenidos a los dos. Antonio Rizzo es el administrador de la Merced, iglesia a la que hemos ido muchas veces a ver distintos trabajos que se hacen con gente de situación de calle, desde documentación que lo hacen con el gobierno, desde programas odontológicos, el tema de tener un baño, de todo tipo, desayuno, trabajo de adicciones. Esto lo hace la Merced y los mercedarios que tienen esta iniciativa y este perfil dentro de la Iglesia Católica. Y Cristian, Kiki García, hola Cristian, que es el coordinador de la Pastoral de Calle, que también esta gente que empezó trabajando en plaza, hemos hecho varias notas vivos con la gente de situación de calle, que les llevan comida, que les llevan la palabra de Dios, que les llevan un abrigo, y que ahora la Merced les ha dado un lugar, que es esto que se llama el patio callejero, donde la gente de situación de calle sabe que todos los días puede ir y encontrar un plato de comida, encontrar la palabra de Dios. En un ratito vamos a compartir las imágenes. Fuimos con Luisito, con nuestro camarógrafo, que hacían una fiesta de fin de año donde tenían sus vestuarios, las bombachas, sus vestuarios para bailar y la dignidad que eso significaba. Esto lo tenían las personas en situación de calle, o sea, se pensó y se armó justamente para que ellos sintieran, bueno, justamente parte de ese festejo. Bueno, Antonio, bienvenido. Gracias, muchísimas gracias. Y Cristian también, a los dos. Cristian, me voy a empezar a contarte algo muy interesante. Sí. ¿Cómo se da esto que llega, ya vamos a ver la foto, esto que llega a las manos del Papa Francisco? ¿Y qué es eso, Cristian, que al Papa Francisco le llama tanto la atención? Bueno, a mí Monseñor Marcelo Colombo me pide que le escriba a Francisco la experiencia de la pastoral de la calle, desde las plazas hasta el patio callejero. Y yo pensé, ¿qué puedo escribir yo? En realidad que le escriba a la misma gente, al Papa Francisco, su experiencia en el patio. Así que hicimos un cuaderno donde en las primeras dos páginas yo cuento un poco la experiencia de la pastoral, introduzco a un montón de historias de puño y letra que la gente del patio le escriba a Francisco. La gente del patio es... Caliquero, la gente de la calle. De la calle, alta. La gente de situación de calle. De todas las situaciones de calle. A Francisco, ¿no?, de sus realidades, sus historias, sus alegrías, sus penas, nada, sus historias. Así que eso llegó a manos de Francisco, ¿no? Hay una foto donde él lo está leyendo y para nosotros fue una alegría inmensa, ¿no?, que él pueda ver esos testimonios. Antonio, ¿nos contabas algo? Compartirlo con la gente. Mira, ahí estás viendo la foto, ese es. Monseñor Colombo, obviamente, nuestro principal representante de la iglesia aquí en Mendoza, y Francisco que lo recibe y él va con eso escrito por la misma gente de situación de calle y al Papa le llama muchísimo la atención. ¿Me decías algo que hace Francisco en el Vaticano? Contáselo a la gente para que vean por qué, para que usted vea por qué él comulgó y empatizó tan rápido con esto. Francisco es un hombre que ya en Argentina trabajaba muchísimo en la parte de los pobres y sobre todo en la gente en situación de calle. Allá en el Vaticano una de las cosas que hace es colocar los baños y colocar para poder comer. Y bueno, nosotros nos vimos en cierta forma reflejados, ¿no?, porque en la casa nuestra, la iglesia de la Merced, hay una casa que la orden mercedaria la levanta y con exclusividad para trabajo de gente de calle. Ahí están los baños y también comedor como para poder comer, ¿no? ¿Cuántas personas asisten? Nosotros en la parte de trabajo nuestro que se hace dos veces por semana, desde las siete y media de la mañana, asisten un promedio de ochenta personas que se bañan y desayunan. Y desayunan allí. Y después continúan con su vida en la calle. En la vida en la calle hasta que empalmamos con el patio callejero. Bueno, nosotros estamos todos los días, de lunes a domingo, con la cena y recibimos alrededor de cien personas por noche en el patio callejero que van a buscar. Cena. Cena y los domingos almuerzo. Y los domingos almuerzo. Y han podido, digo, entrando en los testimonios, que esto que has podido reconectar, que también se lo mandaste y lo leyó el Papa Francisco, digo. A eso es lo que te contamos, a esas imágenes de esta fiesta donde bailaron, donde tuvieron sus vestuarios. El patio. El patio callejero. El patio callejero. Allí llegan todos. Allí llegan todos. Allí llegan todos. ¿Eso es el patio de la iglesia de la Merced? Claro, totalmente. Mirá, ahí los tenés con los vestuarios, bailando. Y eso te iba a decir, de todas las historias que ustedes han ido conociendo, ¿han podido compartir también la reinclusión nuevamente a la vida, al trabajo y a una vida distinta y salir de la calle? Esto también lo pueden, lo trabajan, lo contienen, lo... Mirá, la misión del patio, más allá del plato de comida, que es el puente, para nosotros la de la promoción, ¿no? La restitución de vínculos, el compartir. Sobre todo, es estar presente, ¿no? En esos espacios donde los vínculos estaban rotos. Claramente que sí, tratamos de hacer una promoción cuerpo a cuerpo, ¿no? Porque son realidades muy diversas, donde se va trabajando, ¿no? Integralmente a la persona en todos sus aspectos, ¿no? Desde el plato de comida, hasta la recreación, hasta los espacios de parcimiento, y bueno, y buscar alguna salida, ¿no? El laboral. Claro, también ayudarles a volver a encontrar, quizás, ese camino que viste, por cualquiera, porque deben haber testimonios y situaciones realmente fuertes. Mirá, hay algo que se repite en la calle. Uno cree que en realidad tiene que ver con la pobreza. En realidad, el que está en la calle, está en la calle porque está solo. Ha roto los vínculos más cercanos con su familia. Y eso es por ahí lo que uno tiene que empezar a subsanar y acompañar. El tema del vínculo. Después del vínculo restituido, uno puede empezar a trabajar un montón de cosas de la promoción de la persona. Claro, hay algo que emocionalmente está roto, ¿no? Y es lo que hizo que terminara quizás... Porque a veces muchas personas te dicen, bueno, pero le gusta estar en la calle, y no es que le guste estar en la calle, sino que quizás hay una emocionalidad que está tan destruida y tan vacía que no hay motivación tampoco para volver, ¿no? A revincular. Más si no tenés estos vínculos cercanos que te ayudan a subsanar cualquier adversidad. Bueno, el patio lo que hace es estar ahí presente desde los vínculos como a punta pie inicial. Totalmente. Por eso digo, Antonio, qué importante es lo que ustedes realizan. Sí. ¿Se necesitan más voluntarios? Lo más caro que tenemos nosotros es voluntariado. Personas que pueden brindar su tiempo como para poder participar junto con ellos en el cuidado de los baños, mientras están desayunando, y sobre todo el poder escucharlos. La escucha es algo tan, pero tan importante en la vida de ellos, porque es donde empiezan a participar y hacerse uno, uno entre los dos, ¿no? y poder mostrar este Cristo que está en cada uno de ellos. Absolutamente. Sí. Lo que más los llena a ustedes de este trabajo, tanto a vos, Cristian, como a vos, Antonio, que llevan tantos años con gente en situación de calle, ¿lo que les deja? Lo primero es ese contacto de estas personas que han sido descartables, que muchas veces cuando caminamos nos alejamos de ellos y poder atraerlos a la vida de uno es algo realmente maravilloso. No que se torne como un invisible, ¿viste? Que uno va pasando por la vida, pero bueno, que justamente estén allí, sino que uno se detenga también, más allá quizás de no pertenecer a la merced o al patio. Digo, también cada uno, esto nos sirve como ejemplo a cada uno de nosotros, cuando vemos a estas personas, de última, no sé, un hola, ¿cómo estás? ¿por qué estás acá? ¿Necesitas algo? Digo, qué importante eso también para ir contagiándonos como sociedad. ¿Tú has perdido? Mira, yo lo que más veo, sobre todo en mí y en los voluntarios, lo repito, es el vínculo. No es un vínculo líquido, un vínculo real, se convierten en amigos, salís al parque, salís a tomar algo, salís a compartir, más allá del patio, ¿no? Creo que el vínculo con cada uno, que uno va haciendo particularmente con algunos también dentro del patio, y la amistad es fundamental, porque eso también es punta a pie a un montón de la... que tiene que ver con la promoción. También estás trabajando al tema de alcoholismo y adicción a drogas en la iglesia. Nuestra casa tiene una impronta social muy importante. El carisma de la orden mercedaria redentor es de cautivo. ¿Y quién es el cautivo en estos momentos? Son todas estas personas que desgraciadamente tienen problemas de adicciones y también que están en calle, ¿no? Claro. Entonces, hay un conjunto de tareas que se realizan en nuestra casa, que hacen que pueda tener el acompañamiento personal. ¿Qué hay allí en la merced? Y arranca, a lo mejor, con un problema de alcohol, arranca también con un problema de adicciones, de drogas, un problema de prostitución, que también está abordado, un problema de calle, ustedes familiares que a lo mejor no saben cómo trabajar a este tipo de personas y poder allí encontrarse. Esa es una de las tareas principales que nosotros llevamos. Ahí tienen un equipo, por ejemplo, interdisciplinario, alguien que los pueda asistir, psicólogo, gente... Sí, ahí tenemos lo que se le llama la UAPSI, que es un consultorio que está en combinación entre la universidad y el gobierno. Allí hay dos psicólogas, hay dos médicos, y de esa forma se va derivando a distintos grupos que pueden ayudarlos. Hay talleres también que se están dando, hay talleres de cerámica, hay talleres de maquillaje... Claro, como salidas laborales, para que empiecen a ganar su propio dinero, para tener esa independencia. Claro, porque yo digo, hay como una enajenación del ser humano, de sí mismo, como que me salgo de allí, de mí mismo me pierdo, porque justamente pasa eso cuando se rompe con los vínculos, cuando uno deja de creer en uno mismo, de pensar que no sirve para nada, o que no tiene sentido su vida en este mundo. Entonces se deja a lo más bajo. Digo, qué buena y qué linda tarea para contagiar a nosotros, que estamos justamente visibilizando también esto, tenemos la posibilidad, y ustedes nos la dan, de poderla visibilizar para aquellas personas que cuando ven a una persona en situación de calle, bueno, diga, mira, está esta gente, te puede ayudar, vení, te acompaño, digo, que también otra tarea que nosotros podamos apoyar, desde otro lugar de la sociedad, también la gran tarea que hacen ellos. Hemos puesto dos contactos, el número de teléfonos es el número de Antonio, de la Merced, apenas termina la nota, lo pueden llamar o mandar mensajes para lo que necesiten, y la pastoral de calle, el Instagram es así justamente, pastoral de calle, no solo gente en situación de calle, gente con problemas de adicciones, gente que se siente mal por cualquier motivo, trabajan tan bien, los conocemos de hace tantos años y trabajan tan bien, que les recomendamos que se pongan en contacto si tienen hambre de la palabra de Dios, hambre de este grupo, que realmente es una familia, y que bueno, ya han llegado hasta los oídos y hasta los ojos del Papa Francisco, y los ha destacado, me imagino que es un... Un aliciente. Están jugando en primera muchachos, realmente. A ver, para reiterar el teléfono, por si hay gente que me dice muy ahí, un chiquito no lo puedo ver, es 2615-45-1492. Perfecto, ahí está para que lo puedan anotar, yo sé que hay mucha gente, en Mendoza hay mucha solidaridad, ¿no? Somos... ¿Viste? Nosotros no tenemos, Julín, la oportunidad de cuando vos has llevado adelante alguna... Hay mucha gente haciendo trabajo social. De los trabajos y demás, que se suma a la tarea. Felicitaciones a los dos, a toda la gente que labura con ustedes, y saben que cuentan con nosotros, porque para nosotros nos engalana cubrir lo que ustedes hacen. Totalmente. Muchísimas gracias. Es una forma de que nosotros también nos sentimos acompañados, ¿no? Y respaldados. Los medios de discusión son tan importantes en estos casos que... Claro que sí. ...son los que nos extienden los brazos para poder hacer... Somos todos, yo hoy lo hago todo el paralelo con la selección. ¿Viste? ¿Qué es lo que nos ha motivado de la selección a todos los argentinos? Es que vemos un equipo. Que vemos toda gente que van hacia el mismo objetivo, que tienen las mismas ganas de concretar algo, ¿no? Que es un sueño. Bueno, ojalá que podamos ser siempre una sociedad así, ¿no? Trabajar todos en equipo porque cada uno en su lugar es importante y es funcional al objetivo común que es el bienestar de los argentinos. Eso seguro. Felicitaciones. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Juli, como siempre, un genio, trayéndonos todas estas historias y acciones que ayudan a contagiarnos a ser mejores seres humanos. Gracias, dice. Gracias.